Porque si esto es el amor Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquillo Es lo que me dice que me está esperando Lo que yo le diría es decir, ahora soy un baño Y cuando yo río me detiene otra vez Y yo le confío en mi piel Cuando de pronto sale el ascensor Cuando de pronto sale el ascensor ¿Cómo dice? La parte menos 512